Juan David Solarte, jurídico de la Secretaría de Infraestructura Municipal, nos da a conocer las diferentes obras realizadas por la Secretaría de Infraestructura y que beneficia al sector urbano y rural. Claro, desde la Secretaría de Infraestructura venimos adelantando varios proyectos, como es el reparcheo de la ciudad de Pasto, de las principales calles. También venimos trabajando en unos proyectos que son de adoquinamiento para los sectores tanto rurales como urbanos. Por decisión del alcalde se fortalece en la reestructuración de espacios deportivos y culturales, entre otros. Estamos trabajando en el hecho de fortalecer todo lo que tenga que ver con obras en polideportivos, que eso es del sector de los deportes, en obras también del sector cultural, como es el Teatro Pasto, que queda ubicado en el Lorenzo, se le va a hacer un buen trabajo y, pues, por supuesto, muchos proyectos más. También nos comparte un poco el sentido de responsabilidad sobre el compromiso de la Administración Municipal entidades y funcionarios que participan en la campaña Pasto Valiente y Solidario. Hemos trabajado también de la mano de muchos contratistas y muchas personas que han llegado acá para llegar a muchas familias que han necesitado en esta pandemia. Esto ha sido un trabajo humanitario, un trabajo que nos ha llevado a todos como seres humanos y como pastuzos a dar lo mejor de sí en pro de esto.